Todos vimos parte, nos enteramos de la noticia de que nuestro queridísimo Arturo Rudo Rivera está hospitalizado, pero ya hoy les traemos la noticia que el grudo está estable. Gracias a Dios después de cinco días volvió a probar alimento. Entonces les quiero pedir que por favor todos juntos, en simbolismo de la familia que somos y como medios de comunicación, nosotros le ponemos sus mejores vidas, y también le damos un voto a Rudo Rivera cuando quiera que estés hospitalizado, por favor. Y con la noticia, porque ya está estable. Entonces, para que por favor no pongan cosas que no son, simplemente lo que es, el grudo está estable. Gracias a Dios. ¿Qué era la conformación de la lucha ya con la llegada de Shocker? Y la segunda, aunque ya lo reportan como estable, si pudieran dar un poco más de detalles de la situación de salud de Arturo Rivera. Arturo Rivera, ya estamos en comunicación con él, está estable, estamos hablando con su hijo, el jefe es el que está comunicándonos, porque somos una familia, y la lucha estrella es... Ahorita les doy por menores, no me esperaba estas sorpresas, son sorpresas que ni yo me las esperaba. Estuve en prácticas con Cibernético, con Rupemo, ellos también van a apoyarnos, van a apoyarnos, que hay que estar en chicaña, ¿no? Estuve en prácticas con Barney, me falta hablar con Eliapá, con Penta, con Penta ahí viene en el cárter, lamentablemente no pude usar por cuestiones de trabajo, pero creo que todas las cartas fuertes, yo no las voy a amarrar, yo no me voy a hacer que me fueran a un contrato, porque aparte de que son mis familias, son amigos de mi jefe, y son mis compañeros, y no son mis trabajadores, ¿no? Es por el vivir de la lucha libre, yo quiero que... ¿Cómo crecemos como luchadores? Es Beta CDN, Realístico, Escof TL, Contrapagano, La Máscara y Apobre. Y me gustaría, no sé, yo que traiga igualdad con Pagano, pero todo eso puede suceder, y acomodar la lucha, ¿no? Ahora sí que, ahorita es cuestión de hacer logística, ya se lo veremos, ahora sí, por redes sociales se lo veremos en. Y todos los medios tienen esas preguntas, inquietudes, aquí se trae la convivencia con todos los luchadores, que a veces por cuestiones de viaje no podemos estar, porque el otro día tenemos dos eventos, y luego salimos a Monterrey, porque ya se nos está cargando la agenda, y qué bueno que llegan más familias de los luchadores, ¿no? Porque tengamos trabajo para todos, y... Bueno, entonces, en la lucha es La Bestia, que todos van a Tejano Junior, Cibernético, El Elegido, Toscano, Canet Junior, Los Samoanos, que son los primos de la Roca, y no sé si ahorita quieren entrar, yo que si trae igualdad con Pagano, eso es lo que me agrada, si tienen inquietudes, de una vez, este, aquí son muy bonitas de la pelea, uno maneja en una lucha extrema, él maneja lucha clásica, en trono, ¿por qué es el trono? Porque me enseñó a hacer el trono de la lucha libre, y ahora sí que lo demuestran arriba de la vida, ellos no más me dicen inquietudes, y aquí no va a haber preferencias de, como las otras empresas, aquí para todos va a salir el sol. Gracias.